Liss Meitner fue una científica física sueca de origen austríaco que investigó la redactividad y la física nuclear. Trabajó junto a Otto Hahn en una investigación que duró más de 30 años descubriendo el protactini. Formó parte del equipo que produjo el primer ejemplo de la fisión nuclear creada por personas, aunque no se dieron cuenta de lo logrado hasta que ella supo interpretar los resultados. Sugirió la existencia de la reacción en cadena, con lo que contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Recibió un merecido reconocimiento por sus contribuciones a la física y en su honor se nombró Meitnerio al elemento químico 109 descubierto por accidente en el Instituto de Iones Pesados.